Hay algo que tal vez se va a decirte Es algo que te hace muy muy bien Se siente tan real está en tu mente Y dime si eres quien tú quieres ser Tómame la mano, ven aquí El resto lo hará tu corazón No hay nada que no puedas conseguir Si vuelas hay dos En sueños de colores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil canciones Ya no hay razas ni razones No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil opciones De ser mejor Saber y decidir que hoy es posible Hoy es posible Y en cada pensamiento vuelvo a ser Uh, vuelvo a ser Poder imaginar que somos miles Y somos miles Y ese miedo que comienza a crecer Tómame la mano, ven aquí El resto lo hará tu corazón No hay nada que no puedas conseguir Si vuelas alto En sueños de colores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil canciones Oh, ya no hay razas ni razones No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil opciones Vamos a poder cantar Vamos a poder cantar Vamos a poder cantar Y unir las voces Vamos a poder lograr Quitar los dolores Y ahora respira profundo Porque vamos juntos A cambiar el mundo Hay mis sueños, mil colores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil canciones Oh, ya no hay razas ni razones No hay mejores ni que peores Solo amor, amor Y mil opciones É tus sueños, mil colores Que hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil canciones Támame la mano, ven aquí ¿ forts cepanos Solo amor, amor, amor Y mil opciones De ser mejor Hay canciones Solo por ser mejor De ser mejor